Es el tiempo del aviento, tiempo de la esperanza, con alegría querrimos a tu altar. Que nuestro Señor Jesucristo nos dé más humildad, sencillez, sabiduría, que nuestra Madre, la Virgen María, y en tercera siempre por cada uno de nosotros. Escuchamos en este día el Evangelio de San Mateo, ahora en el capítulo 9, versículo 37, y el capítulo 10, versículo 1 y del 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastoro. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la Mies, que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos escuchado correspondiente a este sábado hace que nosotros también podamos revisar nuestro ambiente, nuestra familia, nuestra sociedad. Jesús anda predicando de lugar en lugar, evangelizando. Hoy nosotros, en nuestro ambiente, hemos dejado precisamente de anunciar el evangelio, de predicar. Jesús prepara a sus doce discípulos, los envía a un pueblo que Él mismo lo describe. Están como ovejas sin pastor. Es posible que nosotros podamos ver en nuestra sociedad así. Estamos como ovejas sin pastor. Hacen falta líderes dentro de nuestra sociedad. Un poco más atrás, la referencia que teníamos era de Don Fulano. Buscábamos una dirección y nos decían, vaya a la casa de Don Fulano. Y había referencias para personas que sobresalían un poco dentro de la sociedad. Hoy, realmente necesitamos líderes. Como dice el evangelio, andamos como ovejas sin pastor. No tenemos realmente guías. Es necesario que podamos preparar, tener discípulos para prepararlos y enviarlos como apóstoles, como testigos, como profetas, como sacerdotes, en medio de la sociedad que andan como ovejas sin pastor. ¿Nos da una señal el Señor? Oren. Oren al dueño de la Mies. Oremos a Dios para que prepare, para que envíen pastores capaces de iluminar, capaces de transformar, capaces de ser sal, de ser luz en esta sociedad. Oren al dueño de la Mies. Hoy no corresponde orar para poder ser enviados como Jesús envió a sus apóstoles. Vayan a predicar. Les dio signos. E incluso hasta resucitar muertos, sanar enfermos, expulsar demonios. Todo lo que está en contra de Dios hay que corregirlo. Todo lo que está en contra de Dios hay que ver cómo puede moldearse para poder dirigirse nuevamente hacia Dios. Lo importante es que nosotros podamos descubrir lo que va en camino en contra a Dios y poder enderezar, poder regresar al origen para que podamos caminar como hijos de Dios hacia Dios, guiados por pastores, guiados por ejemplos que Dios nos da dentro de nuestra sociedad para que no podamos andar como ovejas sin pastor. Es necesario entonces que nosotros podamos orarle a Dios, orarle a nuestro Padre Dios, para que nos dé buenos pastores, buenos sacerdotes, buenos guías capaces de ser sal, de ser luz en nuestra sociedad.